¿Cómo te va Ricardo? Buenas noches. ¿Cómo estás Miguel? Bien, buenas noches. ¿Cómo te va Ricardo Pepe? ¿Cómo andás? Hola Pepe, ¿todo bien? Sí Ricardo, más que nada agradecerte la gentileza de que cuando uno está veraneando o vacacionando que lo atiendan y que le salgan, me parece que es para remarcar, ¿no? Porque cualquier cuatro de copa en la vacación apaga el celular. Así que yo te lo agradezco en nombre de Bien Fortineros. No, pues. No, a ti sí te lo agradezco Ricardo, sí, sí. No, no, o sea, mucho después de tanto tiempo hablar. No, 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 una vez es medio un poco incómodo por el hecho de que uno quiera atenderlos bien, pero bueno, espero que la comunicación se oiga bien. Por ahora está saliendo 5.5. Ricardo, bueno, a ver, yo no te quiero tirar al ruedo porque sos un tipo muy respetuoso, sobre todo el trabajo de tus colegas, pero no vas a decir, porque para mí fuiste un gran técnico en la historia de Vélez, la situación de Vélez, sin lugar a dudas, yo considero, Ricardo, que es comprometida, no sé cómo la ves vos. No, bueno, o sea, lógicamente que es difícil ver a Vélez en esa situación, todo lo que sabemos lo que significa Vélez, y bueno, el sentimiento del hincha de todos, o sea, los dirigentes de todos, verlo a Vélez tan abajo, lógicamente que es preocupante. De todas maneras, o sea, siempre se ha podido corregir el rumbo, en otros momentos por ahí también aparecieron momentos difíciles y se ha sabido corregir el rumbo, así que confiamos todos de que, bueno, ahora en la próxima temporada que se viene, Vélez se va a preparar mucho mejor para algo que, lógicamente, que es importante estar muy bien preparado, estar muy bien reforzados, ¿no?, porque todos sabemos de la gran responsabilidad de lo que es Vélez, ¿no? Ricardo, esa pregunta te la tengo que hacer porque Vélez era un equipo acostumbrado a ganar campeonatos definiendo las tres últimas fechas con rivales de jerarquía, ha ganado torneo, Vélez empata, en el primer torneo de 2009, Vélez empata en la cancha de Anú, un partido imposible con un tipo menos, y ese punto le permite después ganarle Huracán y obtener el torneo, si no salía campeón Anú, que la otra vez hizo cuatro goles en Tucumán. Entonces, Vélez es un equipo que se fue preparando mentalmente para lograr objetivos y lograr títulos, como el de la cancha de All Boys, a dos minutos del final, ¿qué te quiero decir con esto? Para un equipo muy acostumbrado, otros jugadores de otra jerarquía, esto lo digo yo, no tenemos que decirlo, pero para un equipo acostumbrado a pelear muy arriba y ganar cosas importantes, me parece que Vélez, por trayectoria, por historia, por los últimos 20 años, el 90 para acá, me parece que Vélez, lo que le falta puntualmente también, es el acostumbramiento a jugar este tipo de torneos, que es en la parte baja, no sé qué opinas vos. Sí, a mí, yo lo que creo es que todo internamente, dentro del puero interno de Vélez, de la dirigencia, jugadores, hinchas, cuerpo técnico, estar en Vélez, sabemos, todos sabemos que Vélez es un grande, y eso lo sabemos todos, se hizo, por supuesto, con el correr del tiempo, que por ahí años anteriores, cuando yo era más chico, por ejemplo, vos eras más chico y todo, cuando íbamos a la cancha y todo, bueno, estábamos tan acostumbrados a que gane el campeonato, pero después Vélez empezó a ganar el campeonato, hasta el punto de que salió campeón del mundo, o sea, que es una institución, no solamente ya dejó de, o sea, antes Vélez se la consideraba una institución, o sea, era una de las mejores instituciones, pero no se la consideraba tanto deportivamente. Con los años, a Vélez, ya prácticamente está a la misma altura de cualquier equipo que ha conseguido los mayores logros del mundo, entonces, ya es un equipo grande y nosotros sabemos que es un equipo grande. Lo que creo yo que lo que hay que cuidar es eso, ¿no? O sea, fundamentalmente eso, independientemente a veces de las necesidades que surgen, por ahí a lo mejor del campeonato económico, que tanto se habla en muchas circunstancias, o que hay que cuidar determinadas cuestiones que tienen que ver con eso, con el sentir de licha de Vélez, sabiendo que es una institución grande, sabiendo que es un equipo grande, por ahí verlo en este momento, en esta situación, es riesgoso, independientemente de las decisiones que se toman, que a veces acá pueden ser entendibles, pero es muy difícil para el hincha, es muy difícil para toda la gente que compone Vélez Arfield, saber de que Vélez está obligado a pelear campeonatos y que de pronto por ahí se vea entreverado en situaciones un poco complicadas, como es la que está atravesando. Yo digo que eso es importante, que Vélez no pierda de vista, o sea, se puede hacer cualquier tipo de circunstancia o cualquier tipo de análisis, lo que Vélez no tiene que perder de vista es de estar, si no está peleando el campeonato, de no estar en la situación que está en estos momentos, ¿no? Exacto. Ricardo, una consulta respecto al juego y saquemos un poco Vélez de lado, que si bien es una circunstancia que tuvimos en este último tiempo, porque tanto Cristian Baceda como ahora Omar de Felipe, su juego se remarcó fundamentalmente en cuidar el arco propio y después ver si se puede poder concretar algo ofensivamente, porque se jugaba con un solo delantero y, bueno, acostumbrado a ver al Vélez de Gareca con la llegada de tanto volante, otro material, aparte de otro material, obviamente. Te quería consultar, y no tanto por Vélez, si vos como técnico hubieses usado esa misma estrategia o harías todo lo contrario en el sentido de, en este momento de vacas flacas, salir a atacar, salir a quemar etapas y no cuidarse tanto buscando el resultado por el hecho de perder, ¿no, Tigre? Bueno, esa es una pregunta muy delicada, que sería una irrespetuosidad mía, analizártela muy profundamente. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos equipos muy competitivos y que ya se acostumbraban a estar ahí arriba con un gran esfuerzo de parte de todo. Bueno, la dirigencia de Cristian de no perder de vista nunca lo que sentía Vélez Arfiel, ¿no? Entonces, en ese aspecto, a partir de algunas cuestiones que fueron de economizar un poco el plantel, de, bueno, darle cabida a los jóvenes más que nada, se vieron obligados, los técnicos por ahí se ven obligados de las circunstancias, ¿no? Entonces, no es tan fácil, o sea, el análisis, ¿no? O sea, yo creo que Vélez siempre tiene que pensar en ser protagonista, en ganar los partidos. Y estoy seguro con la mentalidad de Cristian, que qué mejor que Cristian. Por ahí Omar no conoce tanto el mundo de Vélez, recién está conociéndolo, pero lo sabe de afuera, o sea, cualquier entrenador que va a dirigir Vélez sabe que Vélez es un equipo ganador. Y, por supuesto que ellos saben que hay que salir a ganar, pero después cuando vos haces por ahí el análisis de lo que tenés, a veces, viste, vos podés salir a ganar, pero, viste, o sea, te descuidas demasiado, por ahí a lo mejor tenés determinada fragilidad atrás, que vos decís, bueno, no, vamos a intentar ir sacando resultados de una manera un poco más precavida. Me parece que hasta es lógico ese análisis, ¿no? Perfecto, bueno, querías conocer tu opinión, porque un poco es lo que siempre charlamos, viste, acá en nuestra tira, y bueno, qué más que vos, Tigre, poder darle una opinión al respecto, así que te agradecemos. Sí, sí, bueno, viste, es un tema muy delicado ese, viste, realmente, porque esto es un análisis que hay que hacer desde el plantel que uno tiene para saber dónde está parado, ¿no? Ricardo, estamos hablando con Ricardo Gareca, ¿no? Bueno, Ricardo, tu vasta experiencia de técnico tantos años, y la que puedo tener yo simplemente como un tribunero, hay algo que está tan marcado en el fútbol, que me parece que en Vélez este año fue contraproducente. Yo me acuerdo, las últimas apariciones muy fulgurantes que tuvo Vélez con vos, fueron, me acuerdo que entraban en los segundos tiempos y cambiaban los partidos, cancha de Tigre perdíamos, ganamos, cancha de Quilmes veníamos de ganar, no podíamos, cancha de Old Boys, un montón. Era a Leone y el perrito Romero. Yo digo, en un equipo que funcionaba como tal, con buenos valores, mirá que ese campeonato que ganaste vos con Romero y a Leone, supuestamente era de transición, porque se habían ido el Chapa Zapata, se había ido Maxi Morales, se había ido el 8, como se llamaba, Augusto, se habían ido un montón de jugadores también, un montón de jugadores. Y sin embargo, vino Chucky, vino Prato, que uno cuando viene son apuestas, y resulta que Vélez salió campeón, como quien dice, punta a punta. Pero esa incursión de los chicos en un plantel como el que tenía Vélez, fue valedera, y ahora cada vez que aparece un chico, a mí me parece que es casi un desafío, es como darle una Fórmula 1 a alguien que recién sacó el registro. Me parece que no está bien por ese lado, Ricardo, no sé cómo lo ves vos. Bueno, es un poco, viste, lo que más o menos hablábamos, ¿no? O sea, yo creo que Vélez debe apostar a sus jóvenes, porque Vélez históricamente necesita sacar jugadores. O sea, eso es importante, eso nadie lo puede discutir. Lo que sí se puede discutir, lo que sí se debe analizar, si los jóvenes que van a jugar en primera división de Vélez Sarpiel están capacitados para jugar en la primera de Vélez. Entonces, eso sí requiere de un análisis mucho más profundo, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, un campeonato lo hacemos con los jóvenes, vamos a apostar a los jóvenes, pero si esos jóvenes no están capacitados para estar en la primera de un club como Vélez Sarpiel, eso es lo complicado y eso es lo difícil. Muchas veces el joven es importante que esté contenido, o sea, nosotros particularmente, ¿no? Yo te hablo de ese momento de Vélez, ¿viste? O sea, surgían jóvenes, pero los jóvenes que surgían estaban contenidos por un equipo que ya estaba rodeado de gente de experiencia y gente que, de cierta manera, los podía contener. O sea, y por ahí te aparecía un joven, dos jóvenes que dentro del campo de juego que uno puede decir, bueno, dentro de esos dos jóvenes pueden estar contenidos. El problema es cuando, de pronto, a lo mejor aparecen jóvenes masivamente. Entonces, es diferente la cuestión, ¿no? Si lo que priva son los jóvenes, si lo que menos hay, gente de experiencia, yo no sé si esa cantidad de jóvenes están a la altura de las circunstancias, porque es mucho la responsabilidad de estar al frente de un equipo como Vélez. Entonces, porque el público de Vélez es muy exigente, lo sabemos todos, en Vélez siempre tiene que salir a ganar, lo sabemos todos, Vélez es un equipo ganador, lo sabemos todos. Entonces, todas esas cuestiones sí requieren de una ley mucho más profunda que te la pueden dar el cuerpo técnico, te la pueden dar los dirigentes, el hecho de saber y decir, bueno, te lo pueden dar un manager, es decir, bueno, apostemos a un campeonato en lo cual estos jóvenes pueden llegar a responder. Entonces, yo la verdad que, viéndolo de afuera, no puedo ser muy concreto en eso, pero sí me puedo dar cuenta si determinados jóvenes, ante la responsabilidad que demanda Vélez, están para esa exigencia, ¿no? Ajá. Y otra cosa, y ya Pepe te quiere hacer otra consulta, Ricardo. A mí me parece que la continuidad del técnico, que está basada en los resultados, vos a lo mejor que yo, que el que no gana se va, salta al fusible, lo van a echar a los jugadores, pero a Vélez le trajo muy buenos resultados, la continuidad tuya frente al equipo, y ha sido muy contraproducente. Vélez ha cambiado cuatro técnicos en dos años. Arrancó el Turuflores, reemplazándote a vos, después vino Miguel Ángel Ruso, después vino Cristian, y ahora vino Mar de Felipe. Entonces, a mí me parece que eso también afecte mucho, afecte mucho para poder consolidar, por lo menos, un patrón de juego. Porque Vélez con vos, era tan previsible como en la tabla del dos para jugar, pero ese hecho de ser previsible no era sencillo de solucionar, porque todos sabían cómo jugaba a Vélez, pero no le podían ganar a Vélez. Entonces, me parece que eso es producto de la continuidad, y no de tener cuatro técnicos en un breve lapso, donde quizás el uno no estaba emparentado con el otro. Por lo menos así lo veo yo, Ricardo. Yo no creo que esté tan equivocado. O sea, a veces la paciencia, a veces, bueno, hubo un cambio dirigencial, en la cual, o sea, bueno, ahora está Raúl al frente, entonces cuando perdieron, cuando se cambió la dirigencia, lógicamente cada dirigencia optó por determinadas cuestiones. O sea, entonces ya se acabó, por ejemplo, el manager, o Cristian, por ejemplo, ya no quiso ser manager, el manager quiso ser director técnico, pero bueno, se cambió, por ejemplo, al turu, después, o sea, Cristian, más que nada, se fue, se respetó, yo creo que Raúl, por sobre todas las cosas, todos los conocemos, o sea, Raúl, si hay algo que tiene, por sobre todas las cosas, respaldar, o sea, Raúl, yo lo conozco bien a Raúl, y Raúl, viste, más que Raúl, sabe qué es lo que necesita Vélez, qué es lo que quiere Vélez, y bueno, o sea, él, por ejemplo, trajo a Miguel Ruso, que salió campeón, y que es hombre de confianza de él, entonces, bueno, lamentablemente, no se dio porque había muchos jóvenes, o sea, de pronto a Miguel le tocó atravesar una etapa muy dura, y lo mismo para Cristian, entonces, lamentablemente, a mí me hubiese gustado que continúe Cristian, yo lo hablé en su momento con él, me hubiese gustado porque, bueno, me parecía la persona indicada para ese momento de Vélez, tal vez así, que a mí me gustó mucho la campaña que hizo el primer comienzo, después, lógicamente, que le costó los primeros partidos, y él, por no dañar a la institución, estaba muy afligido, entonces, por lo que quiera Vélez, pero me consta de que Raúl lo quiso convencerme, porque Cristian me dijo, toda la dirigencia lo quiso convencer, y Cristian no quería saber más nada porque tenía miedo de perjudicarlo a Vélez, entonces, bueno, eso forma parte, a veces, de una discontinuidad en la dirección técnica, no producto de la dirigencia, sino que, de pronto, bueno, los técnicos por ahí se quieren ir, pero yo creo que ahora, con Omar de Felipe, más allá de que, por ahí, a lo mejor, no se dieron algunos resultados, a Omar lo vi bastante firme, o sea, si bien en algún momento declaró, en el último momento, que contra Arsenal se le cruzó por la cabeza varias cosas, de toda manera, él la quiere pelear hasta el final, cosa que realmente me pone, creo que es algo muy bueno, creo que es algo importante, ¿por qué? porque es tratar de arrancar, y tratar de ver qué es lo que le hace falta, para el próximo torneo, vos, Ricardo, que sos un protagonista principal, de lo que es el fútbol argentino, y hoy lo charlábamos con Miguel, cuando veníamos acá para el estudio, y decíamos, muchas veces necesitas que se te alineen los planetas, tener esa dosis de suerte, para que tu trabajo, pueda tener esa continuidad, y también sea gratificado, como fue el tuyo, en su momento, y quizás no lo tuvo Baceda, ni Flores, ¿no? Sí, sí, no, 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 por supuesto, por supuesto que hay que tener esa dosis de suerte, caer en el momento justo, ¿viste? O sea, yo caí, nosotros caímos en el momento justo, ¿viste? O sea, después, hicieron un gran esfuerzo los dirigentes, entre darnos, tres o cuatro muchachos, que, le dieron ese toque, que necesitaba el plantel, y bueno, ¿viste? O sea, tuvimos la suerte de ganar el primer campeonato, entonces, eso te facilita en un club como Vélez, ¿viste? O sea, después, esta etapa de los muchachos que le toca dirigir, en este caso, bueno, a Cristian, a Miguel, a Ruso, a Arturo, a Coso, bueno, por ahí se fueron, se empezaron a ir algunos muchachos, y se empezó a pensar en lo que todos sabemos, en tratar de reducir un poco el plantel, porque Vélez necesitaba, económicamente, equilibrarse en la finanza, bueno, a partir de ahí, es lo que digo que, independientemente de la necesidad de la institución, que por ahí las tiene y son reales, nunca hay que perder de vista de que Vélez, todos pensamos que Vélez es un grande, es una institución grande y es un equipo grande de fútbol, esencialmente, acostumbrado a ganar títulos, o acostumbrado a pedir títulos, y que la, 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 el público de Vélez, los dirigentes, todos los que componemos Vélez, así lo requieren, entonces, independientemente de los problemas económicos que pueda tener Vélez, se necesita siempre tener planteles que peleen cosas importantes, si no es un campeonato, porque por ahí no alcanza un campeonato, es el ingreso de copas, porque el ingreso de copas a Vélez le permite, eh, mantener siempre lo que realmente Vélez necesita, estar en los primeros lugares, entonces, todas esas cuestiones, igual ante la necesidad, no se deben perder de vista, entonces, eso es lo que me parece que, eh, lo que me parece que deja, de pronto esta etapa que, que toca vivirla el club, eh, lamentablemente, o sea, yo estoy seguro de que Vélez va a salir adelante, porque le ha tocado atravesar momentos difíciles, pero que, todavía, independientemente que es un lugar, están en un lugar, que, que, que nadie lo quiere ver a Vélez en ese lugar, creo que Vélez, no tengo ningún tipo de duda, siempre se ha corregido, siempre los dirigentes tienen la capacidad, de corregir los destinos de la institución, así que no tengo ningún tipo de duda, de que Vélez se va a corregir. Sin lugar a dudas, yo de tu palabra deduzco de que, si en su momento, se priorizó lo económico, y se llegó a esto, digamos, a no tener, a desjerarquizar un poco el plantel, me parece que ahora, eh, la dirigencia de Vélez, va a tener que hacer un ingente esfuerzo, pueden venir dos, nada más, y tratar de, la posibilidad de errar es cada vez mínima, y Vélez me parece que tiene que traer dos jugadores, que, que a Vélez por lo menos le muevan al amperímetro, para tratar de, de, de jugar mejor, que es lo puntual, para tratar de ganar, ¿no? Me parece que... no tengo dudas, no tengo dudas, aparte, eh, no necesitas cantidad, viste, sino calidad, viste, o sea, y si Vélez, yo estoy convencido de que Vélez necesita, esos dos jugadores, y que, y que, y que van a hacer un esfuerzo, conociéndolo a Raúl, va a ser un gran esfuerzo, por lo menos para, para, para intentar, satisfacer a Omara de Felipe, y a veces con dos jugadores, viste, si se aciertan, eh, le puede dar una jerarquía muy importante al equipo, y, y bueno, conseguir los resultados deseados, así que, eso es lo que, la verdad que deseo yo, eh, en la distancia, y desea todo el hinchado de Vélez, ¿no? Estamos, este, charlando con el Tigre, Ricardo Gareca, aquí en Bien Fortuero, bueno Tigre, dejando un poco Vélez, ¿no? tu año en la selección peruana, por lo que, con Miguel, vos sabés que te, que te seguimos, somos hinchas fervientes, de, de, de Tigre Gareca, en la selección, es más, este, muchas veces nos tuvimos que pilar con un amigo en Argentina, Perú, porque uno quería que gane el Tigre Gareca, este, ¿cómo estás? Porque, por las declaraciones, las manifestaciones de distintos periódicos de Perú, en un, en un momento que, donde no se te daban los resultados, este, eran críticas, pero ahora, a través del apoyo de manifestaciones, como de Paolo Guerrero, y, y los aplausos que vos bien manifestaste, en, en un periódico, la gente de Perú, empiezan a conocer al Tigre Gareca, que, que nosotros conocimos, ¿no? Y bueno, viste, ustedes, ustedes sufren, por Perú, yo, y por Vélez, yo sufro por Vélez, a la distancia, y por Perú también, así que bueno, estamos, estamos iguales, y como es, sí, o sea, viste, cuesta, todo cuesta, y más a nivel de un país, estamos en la lucha, y, yo considero de que, si bien no fue un año con los resultados deseados, pulmonísticamente, terminamos mejor parado, me parece que el equipo está encontrando, una, una, o algo, una idea, bien, bien definida, y, y si bien te pueden superar algunas selecciones, viste, cuando te tocan jugar, como el último caso de Brasil, viste, que es una selección fuerte, venía, eh, anímicamente fuerte, anímicamente consiguiendo resultados, el partido estuvo bastante parejo, hasta, hasta que, consiguieron ellos el segundo gol, una vez que consiguieron el segundo gol, sí, fue, como un golpe de nocavo, ellos ya, eh, ya monopolizaron, pero fueron los últimos diez minutos, hasta tanto ahí, me da, me da, me da entender el equipo, de que le puede jugar de igual a igual, con Argentina hicimos un buen partido, después en Paraguay, eh, ganó, ganó después de tantos años de visitante, viste, o sea, y a Paraguay, es una selección que no, no, no siempre gola tres, cuatro goles y de visitante, viste, en Paraguay, entonces, me da la sensación de que el equipo, viste, eh, está en condiciones de poder jugar de igual a igual, en cualquier escenario, en cualquier selección, después lo que le falta al equipo, es plasmar los resultados, y yo creo que, el próximo año, podemos llegar a lograrlo, viste, o sea, si bien, eh, no te digo que el camino es fácil, eh, bien complicado, de todas maneras, todavía tengo, todavía sigo teniendo fe, de que podemos clasificar, ojalá, aunque haya un repechaje, sin lugar a dudas, yo creo que tienen menos puntos, los que merecen, en el merecimiento, no necesitan más, yo le contaba a Pepe, y esto no es por pasarte el peine fino, pero, yo creo que vos lo que ganaste, a lo largo de tu vasta trayectoria, sobre todo en Vede, lo ganaste de verdad, porque si hay algo que a vos no te acompañó, fue la liga, yo sigo diciendo, que vos no fuiste un técnico ligador, si vos hubieras sido un técnico ligador, hubieras ganado más todavía, porque, sos un técnico de que, en el arco de vela, las pelotas pegaban al palo, y entraban, y en el otro arco, pegaban al palo, y salía, yo lo palpé, y lo vi en un montón de partidos, donde ligaste, no, no fuiste un técnico ligador, y a pesar de todo, mirá las cosas que ganaste, y en Perú te está pasando lo mismo, yo creo que en Perú tendría que tener, más puntos de lo que tiene, ¿no? Y en general, en general, por lo menos los equipos, que me ha tocado dirigir, hemos ganado, más que nada, y las cosas que se han conseguido, porque bueno, fuimos en general, superamos al rival, yo coincido bastante con vos, en ese aspecto, sí, o sea, en cuanto a liga, en general, las cosas que hemos conseguido, es porque, cuando ganamos, porque superamos al rival, son muy pocas veces, las que suceden lo contrario, tenemos que jugar bien, para ganar, y en Vélez, en general, me ha pasado eso, y en los equipos, que me ha tocado, cuando hemos jugado mal, o cuando los equipos, han jugado mal, en general, hemos perdido, así que, respecto a eso, pero bueno, de todas maneras, siempre, tampoco no quiero, en algún momento, también, tuvimos que ligar, porque, si no, no ganás campeonato, si por ejemplo, ahora, viste, que yo sigo teniendo, el convencimiento, que podemos clasificar con Perú, no tenemos una determinada liga, tampoco vamos a clasificar, así que, viste, sigo sosteniendo, de que, todo, todo para ganar algo, siempre algo, una dosis de suerte, tenés que tener, porque si no, es muy difícil. Exactamente, Tigre, y en este aspecto, de la liga, de la suerte, no, en el top ten, ahí, primero, en la tabla de posiciones, seguramente, recordás el penal de Silva Peñarol, no, que eso seguramente, quedó en la imagen, y en la petina, de todos los hinchos de Vélez. Y bueno, viste, ahí no ligamos nada, lamentablemente, no ligamos nada, pero qué va a ser, son cosas de fútbol, afortunadamente, después nos pudimos reponer, y bueno, viste, o sea, pudimos darle al hincha, que nos había apoyado, masivamente, viste, y que tenía tantas ilusiones, para esa copa, todos, la verdad, todos teníamos tantas ilusiones, para esa copa, pero que, que bueno, nos repusimos rápido, y pudimos darle, por lo menos, la liga del campeonato local. Sí, señor. Bueno, Tigre, ¿hasta cuándo te quedás? Me quedo hasta mediados de enero, más o menos, viste, 17, 18, ya tengo que ir a ver, el sub 20, que se juega en Ecuador. Por ahora, el agradecimiento de siempre, el cariño, a la familia, ojalá estés pasando bien, con tus nietos, me imagino que sí, y bueno, Ricardo, este, qué sé yo, vele tu casa, sos hincha de vele, te fuiste llorando, en el 71, y eras más chiquito que yo, yo estaba casado, y tenía pibes, así que bueno, ojalá, ojalá que esto, eso de vuelta, Ricardo, lo merecemos todo, porque, somos hincha de un club hermoso, somos hincha de un club de barrio, que salió campeón del mundo, Ricardo. Claro, claro, bueno, por eso, por eso, viste, la verdad que, sí, todos, todos, nos cuesta esta situación, aquellos que en algún momento, viste, pasamos, los que pasamos por el club, sabemos lo que es, esta institución, lo que lo vimos de afuera, también tuvimos la oportunidad de, bueno, de ir a verlo en alguna tribuna, y lo que, y lo que significa todo, Vélez Sarpiel, ¿no? Así que no tengo ningún tipo de duda, realmente, de que Vélez va a torcer esta historia, que fue solamente una etapa, por ahí, en una vez es necesaria, aunque, bueno, el hincha a veces, le cuesta entender todas esas cuestiones, y que, es lo que, también, del lado de, interno de Vélez, debe entender, o sea, el hincha, más allá del sufrimiento, y todas esas cuestiones, puede entender algunas cuestiones, pero también hay que ponerse en la piel del hincha, que el hincha está acostumbrado a verlo arriba, y, y si somos un equipo grande, tenemos que siempre estar ahí arriba, eso es lo que pensamos todos, ¿no? Pero son etapas, y esta etapa ya va a pasar, así que, le deseo lo mejor, un gran, un gran año, felices fiestas para, para todos ustedes, su equipo de trabajo, la verdad que siempre están atentos, en todo aspecto, y, bueno, mandarle lo mejor para su familia, y para todos los hincha de Vélez, así que, que tengan felices fiestas. Bueno, muchas gracias Tigre, por, por siempre la, la amabilidad de chorrar con bien fordineros, este, y bueno, ojalá algún día, viste, vuelvas a estar ahí en el banco, que, 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 que muchos de los, hinchas, es lo que quieren, cuando sonaste para Independiente, en este último tiempo, bueno, este, nos quedamos a ir sorprendidos, porque siempre te queremos en el banco de Vélez, pero obviamente, entendemos que sos un profesional. Sí, no, no, eso, viste, yo tengo un contrato hasta, y siempre, por el momento, no puedo, solamente tengo, la cabeza puesta en Perú, tengo que cumplir el contrato, estoy acostumbrado a eso, y bueno, después, Dios dirá, ¿no? Bueno, Ricardo. Chao, Miguel, un abrazo grande para todos los, de todo. Te agradecemos profundamente, y vamos a seguir charlando, yo te voy a llamar, y vamos a seguir conversando, dale, cariño, a Gladys, a tu hijo, y a los nietos, dale. Gracias, igualmente para todos ustedes, abrazo. Gracias, chao, tigre. Chao, chao, chao. Ahí está, el señor Ricardo Gareca, charlando en esta charla extensa, en Bien Forteo, pegamos tanda, todo Miche, todo suyo. Todo Miche, hermano.